me dijo que me deja un muchacho para que me esté ayudando aquí le voy a dejar al margarle y saquele chico a ustedes aquí y sabe cuando queremos mandar a alguien a hacer algo y a quien mandamos si siempre mandamos al margaron y cuando es de manejar a quien decimos y creo que el otro es el chico de otro pero ya cuando mencionaron al diablo y a frank la cara de ellos cambió por completo manda margen que trabaje porque la garza y empieza a ver la garza por todos lados y después que dicen los bichos trabajaron y cajolo a uno y eso es verdad el hombre no es que el hombre no es que abre conversación con otra persona y ya lo tiene sin hacer ese tonfeo cuenca seco mireme me dice que Franklin solo comiendo si habla aquel, voltea a ver aquel voltea a ver aquel y ahí agarran vaya pero bien vinimos acá no para hablar de la huevo nada sino que al final si cabal bueno al diablo dio pena por lo menos la chiquedad que tenía en la casa y después tenía limpio vamos a ver si pero si pasa ahorita pero después van a ir diciendo después que algún sucriptor le preguntan a una persona es show, es show es que así le dice es show es show a mi no me estoy echando el muerto hijo porque si ahorita va te aseguro que está un no, tal vez no no, tal vez no porque ahí estuvo la mamá te voy a decir algo cuando vos vas a algo y haces tirazón se nota cuando porque ya cuando empezaron a poner las cosas en la ventana y todo eso ya sabía de que lo habían puesto pero cuando llegamos y encontramos como tenía es porque vos tenías así y vos le dios que un día antes para camarada un día por lo menos a aprender a dar paz a hijo no, mamá y mirá un consejo un consejo ya no quiero ya no ya no ya no no oye seriedad seriedad lo que camarón te dijo desde hoy captarlo hijo porque él te dijo que le estás mintiendo y cuando le vayas a mentir camarada cuando creyeron chaca no 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 si te estoy conociendo diablo oye no yo siempre le he dicho va yo le digo que si pero que me la trague ajá y mirá se acuerde cuando usted dijo que desde el ya le usted supo desde cuando esperate hombre desde cuando le empezó a mentir que fue cuando fue a la casa que le había dicho pelle que usted le había dicho y miráme de cama te voy a dar un consejo yo te voy a dar un consejo yo te voy a dar un consejo como que soy o sea así no digaba como que soy como que soy decile como que fuera y los amigos si dicen la verdad o toquela los amigos imagínate que camarón camarón es bien buena onda con él te vas a reír con él vas a bromear lo que vos quedas igual vas a llorar con él y vas a rir me recuerdo yo y los hijos yo le mentí una vez y te digo que yo me sentí mal porque yo le fraude a él y si vos le mentí con él vas a perder mucho aunque no lo mire y lo agarré a brome no 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 es que vas a perder no que vas a perder no es que vas a perder sino que después no te vas a creer absolutamente mal no sé y la verdad prácticamente lo mismo cuando en el en vivo y aprendió y ahora no trabajado y ahora el gordo electricista que me mandaron la foto que estaba así como estaba ese día cámara así lo pueden encontrar debajo de un palito en una sombra acostado hasta con la mano recortada la foto es que mire me dice exactamente yo sentando me iba y que me toman la foto no habían hecho nada cámaras habían habían quizás botado algunos tres matochos como a las 10 y media llegando porque les escribía dos mentiras que iba a salir que no iba a llegar todo el día mira cámara las alpinas así de almohada bien feliz hallaron dormido a uno dormido dormido dormidito está arrancada y se le va a parar enfrente y él va de verlo tenía como media hora está los viernes y donde lo vieron como que el diablo vieron se pega la levanta y es por gusto les dijo don tilo si ya los estuve viendo más de media hora les dijo y aquí no ustedes no han hecho nada y empieza a agarrar porque 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 era la hora de la comida a lo mejor no soy quien para darte un consejo de la ciudad pero yo no soy quien trabaja bastante pero trato de trabajar pero imagínate a un trabajo de la ciudad bien diferente porque allá si vos te hacen tres llamados te vas y aquí tenemos un trabajo que camarón tiene paciencia paciencia y ahí te llevaba pero atender consejos tal vez vuelvo pueda decir broma me están acabando pero no te hagas lo pues ya yo sé yo sé yo no tienes razón porque en otros trabajos los tres llamados y se va y eso sí es verdad pero ¿Cuánto lleva la franca y un llave? ¿No escuchó? ¿Por qué cosólo conmigo? Los que han trabajado en Hacienda se dan cuenta que también hasta ahí sucede eso el mandador anda al caporal el caporal le viene informando ¿Por qué esto no abunda? porque mire, fulano y fulano no trabajan ¿Usted qué hace con ellos? a la siguiente quincena ustedes ya no vengan por favor no le dicen directamente hay recortes de personajes ahí no vengas la otra quincena cuando yo trabajé cuando yo trabajé en McDonald's ese fue el primer trabajo que tuve me despidieron ¿sabes por qué? porque yo tenía que andar porque te mandaban a limpiar tenía que andar limpiando las mesas y porque no le sonreí a la gente yo bien serio mira hasta aquí es que no le sonreí a la gente tenés que por eso lo que pasa es que no miraba a la gente y como y como ¿seguro que es que tiene que ser amable no le ha dicho nada que no se ha saludado a la gente hay demo niño niño Max Max te van a matar Max Max te van a matar Max no le ha dicho nada como le decía prácticamente usted bien paciente porque usted no le había dicho nada al diablo aquí nosotros le empezamos a sacar con todo y con todo es así paciente casi no que colmo va a creer casi no la hemos acabado va a creer ya lo pensábamos dije ahora va a creer que colmo a mi si me molestó y hasta la avi también estaba ahí de testigo cama todavía le dijeron vos vas a andar limpiando afuera de los carros va chido va entonces y yo le dije mira porque la avi andaba limpiando por dentro y todo eso va y yo le dije mira crees que va a ser el favor de limpiarlo en la parte donde se pisa cuando se va a entrar va vaya me dijo y yo pensé que lo iba a hacer y en la jeep camarada un montón de tierras terrones y todo eso franklin ya limpiaste aquí si me dice entonces porque está así le dije porque está así de sucio ah es que es mancha me dijo así camarada préstame 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 el trapo le dije yo así va y como andaba mojado y dije anda a hacer lo tuyo le dije yo voy a hacer esto vaya me dijo y empecé yo a limpiarlo cuando se limpió que mancha era franklin un montón de tierras que estaba ahí pegado porque creo que no para una cuenta discúlpame que era toda la guía porque yo la realicé y porque yo estaba independiente y no se le era la guía sino que era todo es que lo que un huevona no acepta mira yo se le gran huevona que ve quien que es de la ciudad no iba a decir no iba a decir no 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 lo mismo que le pasó a decir no vaya pero la diferencia mira cuando cuando alguien de verdad hay huevón no te defiende nadie pero cuando pero cuando trabajas va a haber alguien que va a decir no es cierto o sea no no es no es que yo no quiero que nadie me ayude y entonces le dije yo es porque yo no quiero mover los repollos y ahí se estuvo parado porque él quería lavar los carros no quería ir a mover los repollos mire yo le dije a aquel porque con aquel era este mucho andaba molestando mamá y yo parando a mí ya te han hecho hey papi chugardas andaba molestando ha 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 ¿qué tal-te nossa qué tal-te lavar lavar hijau y e